En el globo y 88.1 Radio Alegría, con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, y en bajo noticias. www.gmnoticias.mx, las noticias tal como son. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludar a toda la gente que se enlaza con nosotros. Que sintoniza alguna de las estaciones, la consentida FM Globo Radio Alegría. O que están ya buscando en internet, revisando qué hay de nuevo. Pues ya le acompañamos aquí. Hemos llegado también al muro de Facebook en la transmisión habitual de GMN Noticias. Esperando que se quede con nosotros esta hora y media de información. Y que haya pasado un excelente fin de semana. Que haya descansado, que se haya relajado. Que haya podido planear lo que tiene que hacer para esta semana. Nuevos proyectos, quizá terminar algunos. O seguir con el que ha estado desarrollando. Nosotros le acompañamos con la información. Lo más importante ocurrido a esta hora de la mañana. En las últimas horas y actualizaciones de lo que ha acontecido en los últimos días. Rocks, muy buenos días. Buenos días, Ron y Violeta. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Excelente inicio de semana. Espero que esté empezándola con muchos ánimos. Sobre todo, como lo dices, que la haya pasado muy bien. Y que haya podido descansar al 100% y podido estar con su familia disfrutándola en este fin. Ya estamos iniciando esta nueva semana, 6 de junio de 2022. Y yo no sé por qué yo traigo como que esa sensación de que ya estamos a julio. No sé por qué me he estado confundiendo todo este fin de semana. Pero bueno, estamos todavía junio del sexto mes de este año, 2022, avanzando rapidísimo. Y espero que le vaya muy bien en todas las actividades que tenga para realizar. Sobre todo, en el trabajo. Que todo le salga bien en esta jornada laboral. Y en esta semana, 7 de la mañana con 6 minutos. Y en cuanto al clima, ya caluroso se siente. En esta mañana, 26 grados Celsius, 78 grados Fahrenheit. La humedad está al 64% y el viento a 11 kilómetros por hora. Nos espera una semana calurosa de nuevo. Unos 15 días todavía faltan para el verano. Y ya pareciera que estamos como en canícula, ¿no? En este fin de semana, pues se dice que estuvo muy, muy caluroso. ¿Cómo le fue a usted con eso? Esta semana parece que va a estar igual. Ahorita le vamos a dar detalles del pronóstico del tiempo. Entonces, pues hacerse a la idea. Si es de los que no les gusta el calor, pues bueno. Hacernos a la idea de que así va a estar. Algunos días, unas varias semanas. Y a los que les gusta, pues simplemente disfrutarlo. Disfrutar ya, sobre todo si va de vacaciones. Y si se va de vacaciones a la playa. O si, pues se la pasa bien en fin de semana en la alberca. En cualquiera de las actividades que realicen temporada de calor. Esperemos que se la esté pasando muy, muy bien. Mucha precaución al conducir. Si va camino a su trabajo. Mucho cuidado. Respete los señalamientos. También respete los límites de velocidad. Sobre todo si tiene que tomar carretera. O si, como le digo, va de vacaciones y lleva agarrando carretera. Ahora, iniciando la semana, tenga mucha, mucha precaución para evitar accidentes. Claro que sí. Si puede ser empático con los demás automovilistas, los peatones, ciclistas y motociclistas. Aún mejor que les pueda dar el paso. Que pueda acceder a algún crucero. Que pueda hacerse hacia el carril donde no lleva usted prisa. Para que los que sí llevan prisa pasen. Y una serie de cosas que usted pueda aplicar para hacer el bien a los demás. Esto también se lo recomendamos al conducir. Porque a veces vamos casi siempre a la defensiva. O queriendo ganar todo el semáforo. Los cruceros. Queriendo ir siempre por el carril de alta. Y no. Hay que considerar la prisa que llevamos y la que no. Y ser prudentes y empáticos con los otros automovilistas. Salirnos más tempranitos. Y sabe que a usted le gusta ir cantando. Si a usted le gusta ir ahí al son de la música. Pues váyase un poquito más temprano. Sálgase un poquito más temprano. Para evitar que luego se le haga tarde. Y tenga que andar a las carreras. Y luego pueda provocar un accidente. Más que nada. Por eso se lo recomendamos. Para que no vaya a provocar un accidente. Y resulte afectado a usted. O resulte afectando a otros. Ya ve lo que pasó el fin de semana. Ya más adelante le estaremos contando. Son las 7 de la mañana. Con 8 minutos. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Para que haga contacto con nosotros. Déjenos algún mensaje. Déjenos su reacción. Comparta la transmisión. Para que podamos llegar a más personas. Que hay MN Noticias. Ahí nos encuentra en nuestra página de Facebook. Ahí es donde le presentamos. Pues el noticiero diariamente. Y tenemos nuestra otra página. Donde le tenemos ahí a toda la información. Todas las notas locales. Notas regionales. Nacionales. Internacionales. También de espectáculos y deportes. Claro. Recibimos con muchísimo gusto todos sus mensajes. Lo que sea que usted quiera dar. A difundir. Ya sea. Pues algún saludo. Alguna dedicación. Algún informe. Algún reporte social. Estamos aquí para darle el servicio. Son las 7 de la mañana. Con 9 minutos. Le compartimos ahora los titulares de las noticias. Desafortunadamente mueren niños. Y su papá en un trágico accidente automovilístico. En el Boulevard Centenario. Aquí en Piedras Negras. Al circular. Exceso de velocidad. Y en estado de ebriedad. En un auto familiar. Cae un hombre en picos de seguridad. De la barra de un domicilio. En la colonia Lázaro Cárdenas. Se mantiene internado en el hospital. Debido a que su condición es grave. Se intenta quitar la vida. Una joven de 19 años de edad. Presuntamente tras frecuentes abusos sexuales. Por parte de un familiar. La víctima padece de problemas mentales y psicológicos. Además. Buscan elementos de la agencia de investigación criminal. A una joven reportada como desaparecida. En la colonia Nueva Imagen. Según familiares. Por voluntad de ella misma. Y agreden a un hombre a navajazos. Para asaltarlo en la colonia Presidentes. Donde se encontraba cerca de una tienda de conveniencia. Bajo los influjos del alcohol. Defiende a su hijo. Durante una discusión. Y resulta agredido a navajazos. Afuera de un domicilio. En el municipio de Allende, Coahuila. El afectado tuvo que ser trasladado a un hospital. Y se mantienen operativos de vigilancia. En los cinco manantiales. Por los hechos violentos. Del municipio de Zaragoza. Del domingo anterior. Cuando se registró un feminicidio. Llevan el programa Amigo Bombero. Ahora un jardín de niños. En Nava, Coahuila. Donde además de explicar a los pequeños. Su trabajo. Les enseñan cómo prevenir accidentes. Y concluyen talleres y cursos. En la Casa de la Cultura de Allende, Coahuila. Ya desarrollados durante marzo, abril y mayo. Por niños de diferentes edades. Que recibieron el reconocimiento del alcalde Pepe Díaz. Aquí en Piedras Negras concluyó con éxito el Biker Fest. Que envolvió a nuestra frontera. Luego de dos años de no haberse podido realizar. Y que ahora reunió de nuevo a miles de motociclistas y aficionados. Y se lleva a cabo partido de fútbol. Soccer de exhibición en la cancha de pasto sintético. Ayer por la tarde. El recién inaugurado de la unidad deportiva Santiago B. González. Al que acudió la alcaldesa de Piedras Negras. En información nacional. Vuelca una lancha en Guaymas. Con 18 pasajeros. De ellos 7. Lamentablemente perdieron la vida. Y hay un bebé desaparecido. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde. En la zona conocida como Paraje Viejo. Cuando los miembros de una misma familia. Paseaban en esta pequeña embarcación. Y en información internacional. Un incendio y una gran explosión. Han matado al menos a 49 personas. Y han herido también a cientos. Más de un depósito de almacenamiento. Cerca de la ciudad. Que había estallado. El principal puerto marítimo. Del país de Bangladesh. Y en los espectáculos. Este fin de semana. Esta mala noticia. Shakira confirmó su separación. Del futbolista Gerard Piqué. La cantante colombiana emitió un comunicado. En el que anuncia oficialmente. Su separación del futbolista español. Y pide respeto a la privacidad. Y entre las notas deportivas. Entrenador del Real Madrid. De baloncesto. Sufrió un infarto. El coach Pablo Lazo. Fue internado en un hospital. De la capital española. Horas después de dirigir. La victoria. Merengue 83-71. De Baskonia. Siete de la mañana. Con 12 minutos. Arrancamos GMN. Centro de mensajes y WhatsApp. 87-81-2254-28. Números en cabina. Siete noventa y cinco. Cuarenta y seis catorce. Siete noventa y cinco. Dieciséis ochenta y seis. Baja nuestra aplicación de GMN. Para Android y iPhone. En Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Pues son ya las siete de la mañana. Con trece minutos. Bienvenidos todos aquellos. Que apenas van sintonizando. Algunas de las estaciones. O que están apenas revisando su celular. Despertándose. En esta mañana de lunes. Lunes seis de junio de dos mil veintidós. En números pues es. Mira seis. Seis. Y el dos veintidós. Pues está otro seis también. Pues esperando que le vaya de maravilla. En este arranque de semana. Estamos en el día número ciento cincuenta y siete. En la semana número veintitrés. Como ha dicho Rox en los últimos días. Pareciera que va muy muy rápido el tiempo. Para ella ya a veces de repente es julio. Pues aprovechenlo y disfrútenlo. Es importante disfrutar cada uno de los días. Tanto en cuestión laboral. Como en lo familiar. Y uno mismo también descansando. Disfrutando de la música. De la alimentación. Los platillos favoritos. Claro que sí. Me da gusto que se esté yendo rápido el tiempo. Porque me da gusto que se vaya rápido el calor. El calor que pase rápido. Pero bueno apenas se está empezando. Le decimos faltan quince días. Para que entremos oficialmente al verano. Es el veintiuno de junio. Así que hay que estar preparados. El calor se está adelantando un poco. Hace un año no teníamos tanto calor en este tiempo todavía. Lo que significa. O a lo mejor probablemente para canícula. Vaya a estar un poco más intenso. Así que vayamos preparándonos psicológicamente. Para esto. Siete de la mañana y catorce minutos. Saludamos a quienes nos dejan mensajes. En la caja de comentarios. Recuerde que usted puede hacer aquí contacto con nosotros. Si tiene algún saludo. Alguna dedicación. O algún servicio social. O un reporte de lo que esté pasando ahí en su entorno. La caja de comentarios. Nuestro inbox. O el centro de mensajes. El whatsapp. 878-122-5428. Mensajes de audio. También imágenes. También videos. Lo que usted quiera mandarnos. Un saludo para Anselmo Aldava. Que nos dejó los buenos días. También Natalia García. Y también para mi mamá. Un abrazo a mi mamá y mi papá. Yo creo que ya están despiertos. Escuchando las noticias. Y para mi hermana también. Porque van a dejarla tempranito. A trabajar. Y así a todos los que estén ya despiertos. Y al pendiente de las noticias que se con nosotros. Porque le tenemos mucho que contar. De lo ocurrido el fin de semana. Así es. Hay mucha información prácticamente de lo local. Regional. Y pues hasta lo internacional. En espectáculos y deportes. Hay mucho que contarle. Y también le comparto. Que está disponible la aplicación de GMN. Está ahí prácticamente en las tiendas de Apple. Y también en la de Android. En el Play Store. Y encontraría usted fácilmente la manera de descargarlo gratis. Y con esto. Pues ya encontraría parte de lo que es nuestra página web. Pues ahí las diferentes puertas. Digámoslo así. De las otras plataformas que corresponden a GMN. Está Twitter. Están los Facebook. Los dos con los que contamos. Y también ahí puede encontrar usted las estaciones de radio. Así es que no se preocupe. Si no puede escuchar el radio convencional. Por el trabajo. O por alguna otra citación. Que no tenga cerca un radio convencional. Pues ahí Rocks puede entrar. Conectar sus audífonos. Y sin problema está la radio. Claro que sí. Tenemos para todos los gustos musicales. Está La Consentida. 104.3. Para los que tienen gustos gruperos. También para los poperos. Allí está FM y Globo. El 95.9. Para que cualquiera de las dos la sintonice. Y después le siga con la programación. Que tenemos mucha música para usted en todas las estaciones. También Radio Alegría en el 88.1. Para que también se esté muy al pendiente de la programación. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. En nuestras otras redes sociales. También las encuentra allí todas en esta aplicación. Para que no tenga que estar saliendo de una entrada a otra. Si buscándonos. Pues ahí directo. Es como nos encuentra Twitter. Instagram. También el TikTok. Pero ese nosotros le mantenemos informado cada tarde. En tan solo un minuto. Acerca de todas las noticias. Claro que sí. Entre 5 y 6 de la tarde. Usted encontraría el resumen de las noticias más importantes. A nivel internacional. Ahora sí que todo lo más destacado. Lo estaría encontrando en TikTok. Para que nos agregue ahí. Si acaso ya lo está usando. Y no nos tiene todavía como seguidores. O siguiéndonos. 7 con 17. Gracias a tu mamá Mari Pérez. Que nos deja un me encanta. Natalia García como siempre. Que nos acompaña. Nos deja un me gusta. Elisa Barrón también. Y Anselmo Aldava. Nos visita también en esta plataforma de Facebook. Y participa con su like. Y también le agradecemos mucho a la gente. Que participa de esta manera. Nos gusta verlos. A los que ya habitualmente nos encontramos aquí en Facebook. Y que nos dejan mensajes también. Nos gusta saber de dónde nos escriben. Así es que. Pues ahí. Ahí le agradecemos de antemano. Claro que sí. Son las 7 de la mañana. Con 17 minutos. Pues entre la información. Que le tenemos importante. Esta. Esta que. Pues prácticamente fue la más fuerte. Todo este fin de semana. Y que fue. La muerte de estos dos pequeños. Junto a su papá. El sábado. Por la tarde noche. Ya. Allí en el Boulevard Centenario. Y pues. Me por eso que nosotros. La recalcamos siempre. No es porque siempre le estemos dando. La misma cantaleta. De estar. De manejar con precaución. Sobre todo los fines de semana. Siempre antes de irnos. Le damos esta recomendación. No nos gusta dar este tipo de noticias. Porque son muy lamentables. Y tristes. Sobre todo cuando hay pequeños. Que se ven involucrados en esto. Este hecho lamentable. Que ocurrió el fin de semana. Dos niños murieron. De cuatro y dos años. Con su padre. Que bueno. Pues ya. Como lo vio. En las noticias. Iba conduciendo. En estado de ebriedad. Y exceso de velocidad. Eso es lo. Lo más lamentable. Una tragedia. Que pudo haberse evitado. Desafortunadamente. Así. Pues ya. Ya ocurrió. Y sí. Nos hace recalcarle. Cada vez que tenga usted. Mucha precaución. Y la prudencia. De que si consume alcohol. Evite por completo. El volante. No diga que me tomé una cerveza. Dos. Tres. Manejo bien. Manejo mejor. No es cierto. Evítelo. Y olvídelo. Y pues. No sea parte de las estadísticas. Ni de las noticias. Aquí le vamos a platicar. Los detalles de este evento trágico. Aquí en Piedras Negras. Como otro de una persona. Que estaría haciendo prácticamente labores en su casa. Lo que generalmente se hace limpieza. Labores de jardinería. Y a raíz de haberse subido a una escalera. Y estaba pues ahí cerca de una barda. Que tenía los picos de seguridad. Pues un accidente. Y cayó en la barda. Él todavía se encuentra grave. Entonces también ahí. Aunque esté haciendo trabajo en casa. O que usted esté realizando en su trabajo. Algún. Alguna labor de alto riesgo. Pues sí. Tenga mucha precaución. Porque. Pues suceden este tipo de accidentes. Bastante lamentables. Así es. Es por eso que le comentamos. Que pues no nos gusta dar este tipo de noticias. Pero pues lamentablemente. Hay que darlas a conocer. De esta manera. Pues también. Ayudan. A que uno pueda tomar conciencia. De lo que vemos. Pues se escucha mal. Y se escucha triste. Pero de lo que le pasa a otros. Entonces hay que tener mucha precaución. En el trabajo. Y siempre. Nunca estamos exentos. De este tipo de accidentes. Pero. Sí. Hay accidentes. Que se pueden prevenir. Entonces. Hay que estar muy atentos. En este caso. Sobre todo. Sobre todo. Y le hago hincapié. Esto. Cuando hay niños. Cuando hay menores. Desde por medio. Gente adulto mayor. Que son normalmente. Pues la población más vulnerable. Niños. Sobre todo. Si usted es responsable. De ellos. Siempre hay que anteponerlos. Siempre hay que hacer prioridad. Sobre todo. Si son sus hijos. Con más ganas. Claro. Hay que tener el doble. ¿No? De cuidado. Con los más vulnerables. Siete de la mañana. Con veinte minutos. Pues vamos a un breve corte. Regresamos ya. Para adentrarnos. En la nota policiaca. Seguimos agradeciendo. A los que están conectándose. Con nosotros. Y dejando un mensaje. Cuñada. Ya se conecta también. De regreso. A este. Allá al Valle de Texas. Después de Saltillo. De habernos encontrado por allá. Un gusto de haberlos visto. Familia. Y pues a darle al trabajo. Y también saludos. Para Víctor Mendoza. Que también nos deja. Los buenos días. Saludos. Nos vamos al breve corte. Y regresamos con la noticia. Ciento de mensajes. Y WhatsApp. OCHEinta y siete. OCHEinta y uno. Veintidós. Ccuenta y cuatro. Veintiocho. Números en cabina. Siete. Noventa y cinco. Cuarenta y seis. Catorce. Y siete. Noventa y cinco. Dieciséis. OCHEinta y seis. Baja nuestra aplicación. De GMN. Para Android y iPhone. En Google Play. Y Apple Store. Las noticias. Tal como son. Las noticias. Tal como son. En Coahuila seguimos cuidándonos del COVID-19. Hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas al aire libre es opcional. Pero sigue siendo obligatorio usarlo en lugares como escuelas y centros de trabajo. O en sitios de afluencia masiva como estadios, conciertos o gimnasios. Continuemos ayudando a que bajen los contagios. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte. Coahuila es. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras negras. Somos todos. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan. Hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. 782-6699. Hashtag proximidad social. Debes de marcar. En Piedras Negras, la Policía trabaja cercana a su gente. 782-6699. Debes de marcar. Gracias por llamar. ¿En qué le podemos ayudar? Dudas, preguntas, asesorías e información. Si necesitas llamar a la Policía, este es el número. 782-6699. Estamos para servirle. Municipio de Piedras Negras. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de combatir y prevenir los delitos electorales. Funciona de manera permanente con autonomía jurídica, técnica y funcional. Tiene la responsabilidad de dar certeza y seriedad a las investigaciones relativas a los delitos que pudieran cometerse en los procesos y que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Para denuncias e información, llámalo 800-831-7878 y 844-438-7687. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. Son siete de la mañana con veinticuatro minutos. Temperatura en Piedras Negras en estos momentos en los veintiséis grados Celsius, setenta y ocho grados Fahrenheit. Nos vamos de lleno a la información policíaca y justo a esta lamentable noticia que le comentábamos antes de irnos al cortequi que fue la muerte de estos dos pequeños junto a su padre que murieron calcinados dentro de su vehículo. Luego de chocar contra un poste, volcaron y la unidad se incendió. Esto ocurrió en el Boulevard Centenario. Luis Enrique Vázquez de 29 años conducía este automóvil de la marca Chevrolet Malibu en color negro en estado de ebriedad y exceso de velocidad. La unidad era acompañado por su pequeña hija Abigail de dos años y su niño Andrés de cuatro. Debido a la velocidad, perdió el control y fue que se impactó contra este poste de concreto. Además se volcó y debido a que el coche sufrió cortos circuitos, también derrame de gasolina, se incendió la unidad dejando atrapados a todos sus tripulantes. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron de inmediato al evento, pero poco pudieron hacer, pues ya no contaban con signos vitales. Ninguna de las tres víctimas, finalmente el servicio médico forense, fue quien ordenó el levantamiento de los cuerpos para realizar la necropsia de ley. Algo que trascendió en cuanto a esta noticia, fue la declaración de una persona, una mujer, que dijo que este hombre, Luis Enrique, la víctima, había manifestado sus deseos por quitarse la vida. Eso es como lo más inquietante en este accidente, aparte de la muerte de los pequeños, que pudiera tener relación esta idea que tenía la persona con el accidente, ojalá y que no, pero bueno, pues ya nada que hacer en ningún sentido. Una persona... Pues es que lamentablemente ya nada de lo que se haga va a poder devolver la vida a los pequeños, pero como le digo, que esto sirva de alguna manera de elección para otras personas que estén pasando por este tipo de situaciones en casa o que tengan problemas o trastornos mentales o trastornos psicológicos o que esté teniendo este tipo de pensamientos de atentar contra su vida y no solo con la suya, sino acá en este caso que afectó también otras vidas inocentes. No está de más, de verdad, que pida ayuda profesional. Ya sabe que hay muchas opciones que pueden apoyarle para que usted pueda desahogarse y pueda de alguna manera aliviar estos pensamientos y no afectar a otros. No hay pretextos, me parece, no hay pretextos de decir no tengo dinero o no tengo recursos para buscar un psicólogo. Hay muchas organizaciones que le pueden ayudar. Está el DIF, también está la Iglesia Católica, también está la Iglesia Cristiana, también está a favor de apoyar a las personas que lo requieran con rehabilitación. También entonces no hay excusas si usted está teniendo este tipo de problemas, este tipo de pensamientos graves. Entonces hay que buscar ayuda antes de que atente contra su vida y sobre todo con la de personas inocentes. En efecto, 7 de la mañana con 28 minutos. En otra información, también de nuestra frontera, autoridades están buscando a una joven desaparecida, o reportada como desaparecida. Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como la Policía Preventiva, atendieron ya el reporte de una menor extraviada en la colonia Nueva Imagen. Casandra Acosta, de 28 años, solicitó apoyo de la autoridad, ya que su hija de nombre Juanita Guadalupe Rodríguez López, de 19 años, salió desde temprana hora, el fin de semana, de su domicilio y no había regresado. Se realizaron varios rondines por el sitio donde vive ahí, en la colonia Nueva Imagen. Sin embargo, no se logró ubicar a la joven. Por su parte, la mamá reconoció que en reiteradas ocasiones su hija hace esto de irse de casa, ya que sufre constantes ataques de ansiedad. Y entonces, pues, están pidiendo también el apoyo de la ciudadanía para poder dar con la joven, le digo, Juanita Guadalupe Rodríguez López, de 19 años de edad. Son 7 de la mañana con 29 minutos. La información está en nuestra página de Facebook para que la comparta. Y si tiene información acerca de esta joven, pues, también lo denuncia ante las autoridades. En otro tema, en cuanto a hechos lamentables ocurridos, aquí en nuestra frontera, era hondureña la mujer que fue encontrada sin vida. Tras las investigaciones correspondientes a este homicidio registrado el pasado jueves, se confirmó que la víctima era originaria de Honduras. Las autoridades no han dado a conocer sus generales, pero se presume tenía más de una semana de convivencia con el probable responsable, identificado como Sergio Emanuel N. Trascendió que tenían algún tiempo viviendo en un domicilio en la Colonia Real del Norte, donde habría sido asesinada a golpes y a navajazos. Posteriormente, su cuerpo fue arrojado a un predio aledaño a la central de bomberos. La autoridad ha mencionado que el probable responsable pudiera ser aprendido en las próximas horas por el delito de feminicidio. También recuerde que se había hablado o trascendía que se trataba de un pate. Se repite una situación o algo similar a lo que ya ha ocurrido en últimos meses. Una mujer de origen centroamericano, una relación que se sale de control, una muerte violenta y a la búsqueda de él o los responsables. Desafortunado este caso también relacionado a los migrantes. Siete de la mañana con 30 minutos y por abusos de parte de un familiar intenta quitarse la vida una persona, una mujer que padece, además de problemas psicológicos, intentó así quitarse la existencia el pasado fin de semana en su propio domicilio de la Colonia Año 2000. Esto lesionándose en ambas muñecas, por lo que fue trasladada a un hospital donde afortunadamente le reportan como estable. De acuerdo a la versión de su propio esposo de 23 años de edad, la mujer de 19 años, muy muy joven, pues habría sido abusada sexualmente desde pequeñita por parte de un familiar, lo que le estaría llevando a pasar esta situación emocional muy muy drástica con la idea incluso de arrebatarse la existencia. Es importante mencionar que la mujer padece de facultades mentales, emocionales, psicológicas, como le hemos mencionado, esto lo recalcó la autoridad y por ende se le exhortó a recibir apoyo especializado y en su debido caso denunciar oficialmente los hechos de los que ha sido víctima. Es muy importante también la denuncia en caso de que esté pasando por esta situación es porque allí mismo justamente cuando usted se acerca a denunciar ante las autoridades también le pueden canalizar para que pueda ser apoyado por algún profesional psicólogo y así pues también pueda salir de esta situación. Son las 7 de la mañana y 32 minutos. Hay que poner atención, mucha atención en nuestra salud mental. Es un tema que pues ya sé que está, digamos, por así decirlo, de moda. Hay que seguirlo también, hay que seguir esta moda así como seguimos otras. Hay que seguir la moda también de nuestra salud mental para estar completamente saludables. En otra noticia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento también de un posible abuso sexual que se habría registrado en la colonia Montes. Celia N., de 31 años, se separó de su pareja, un hombre identificado como Ramón, de 37. Sin embargo, esta persona, el masculino, no le permiten sacar las cosas, no le permitía a Celia sacar las cosas de su domicilio y por eso ella pidió apoyo policial. Pero cuando ya estaban ahí las autoridades, ella comentó a los agentes que su hija de 10 años le manifestó que este sujeto, Ramón, le había realizado tocamientos ya hacía tiempo. En el lugar no hubo arresto, pero la Fiscalía General del Estado se encuentra a la expectativa de que esta madre vaya a denunciar formalmente a este sujeto para que se logre iniciar con una investigación y poder haber una detención. Siete de la mañana con 33 minutos y cuidado también con los casos de algunas discusiones o rencillas que se salen de control. Un hombre defendió a su hijo en una discusión y resultó agredido a navajazos con una lesión en el codo y otra más directamente en el abdomen. Resultó un hombre que fue agredido así, con un arma blanca, mientras estaba defendiendo a su hijo. Esto en el municipio de Allende, Coahuila. Los hechos se registraron sobre la calle Galeana, 711, de la zona centro, donde Juan Fernando Aguilar Armando, de 23 años, discutía afuera de su domicilio con un sujeto identificado como Molina. Su padre, de nombre Juan Antonio Aguilar Saucedo, de 60 años, al percatarse de lo propio, trató de calmar los ánimos e intervenir en esta discusión. Sin embargo, Molina extrajo una navaja de entre su ropa y logró herirlo. El hombre fue trasladado al Hospital General de Allende, donde se confirmó que las lesiones afortunadamente no ponían en riesgo la vida. Asimismo, la autoridad está investigando este pleito. Siete de la mañana y 34 minutos y hubo otro navajeado, pero este en la colonia Presidentes con diversas lesiones en el cuerpo. Resultó este hombre, que fue agredido a navajazos a manos de una persona que intentó asaltarlo. Estos hechos se registraron, como le digo, y en el sector Presidentes Jesús Cifuentes Arocha, de 57 años. Él estaba cerca de una tienda de conveniencia que está ubicada cerca del Bordo Sur. Estaba ebrio. Se encontraba en estado de ebriedad cuando repentinamente llegó otro sujeto que, aprovechándose de esta situación, intentó asaltarlo y luego lo agredió a navajazos, provocándole diversas heridas en el cuerpo que afortunadamente no ponían en riesgo su vida de acuerdo a lo que luego se dio a conocer después de que lo atendieran. Fueron testigos quienes pidieron apoyo a las autoridades y que rápidamente arribaron al sitio y lograron detener al responsable que fue identificado como Juan Pedro N. de 42 años y que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Estos son los hechos ocurridos aquí en Piedras Negras, en hechos violentos. Siguen todavía los intentos de asalto, los intentos de robo. Manténgase usted muy al pendiente, no a la defensiva, pero sí trate de recordar las recomendaciones de siempre estar atento a que no lo vayan siguiendo, también atento a que siempre vaya con alguien de preferencia para que no vaya a ser blanco fácil de este tipo de asaltos o robo. Claro que sí, de los sectores que se encuentran de alguna manera violentos, los más conflictivos, como le hemos mencionado, cumbres, acoros, presidentes. Año 2000 también, la presidentes también, son varios sectores, justamente ahí en la presidentes son como cuatro, la presidentes son de las colonias más grandes, entonces en estos sectores es donde más hay pues inseguridad en delitos, según lo que ha dado a conocer justamente pues el Departamento de Seguridad Pública. Así es, 7 con 36. Y bueno, en labores domésticas luego hay veces que también se convierten en situaciones de riesgo, como ocurrió este fin de semana con una persona que estaba haciendo labores de jardinería, que estaba haciendo poda de un árbol y la situación cambió completamente pues de manera negativa para él. Ya está en la línea nuestro compañero Julio Fernández para darnos los detalles. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Un maravilloso inicio de semana de igual a para todos nuestros radioescuchas. Se lo comentan de muy buena manera y es que un hombre que realizaba trabajos de jardinería en su domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas resultó lesionado al caer de un árbol. Vamos a explayar un poco este tema. José Felipe Durán Ruiz de 29 años él cortaba o daba mejor dicho las ramas de un árbol pero debido a la altura considerable que se encontraba terminó tras un descuido y posteriormente cayó en el filo de una barda que obviamente contaba con estas estrellas protectoras. El hombre resultó con lesiones considerables en el abdomen que rápidamente requirieron cirugía de manera inmediata sin embargo continúa internado ya que su estado de salud es grave. Por su parte la agencia de investigación criminal tomó conocimiento pero ha trascendido que no existiría alguna conducta penalmente relevante. Ya lo sabemos accidentes domésticos situaciones que tenosamente ocurren pero que si tenemos que estar bien prevenidos también de tener conocimiento que se hace en este tipo de casos para que al momento que lleguen a suceder obviamente obviamente se actúe de manera muy rápida y posteriormente sean atendidos de manera tal como lo hicieron los propios familiares de este joven de 29 años que al estar rodando un árbol termina por caer resbalar y posteriormente tener ahí algunas lesiones muy pero muy considerables en el abdomen así como en el costado izquierdo luego de caer en unos apicos protectores de una barba se reporta grave vamos a estar muy pendientes de este tema para ver la evolución esperemos que sea muy favorable lo que sea para este joven de 29 años pues entonces estaremos al pendiente Julio fue un accidente y pues lo único que queda es esperar a como evolucione su salud definitivamente un accidente meramente doméstico sabemos que en muchas ocasiones principalmente suceden con menores sabemos que en ocasiones es poco probable que personas adultas terminen por sufrir de algún accidente doméstico ya que se previene sin embargo son cosas que espontáneamente suceden y que esperemos en la pronta recuperación del mismo gracias que tengas excelente inicio de semana nos estamos en comunicación igual para ustedes excelente día gracias Julio 7 de la mañana ya con 40 minutos un breve corte y regresamos con más información centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son los alimentos naturales ya se vieron ganadores los del atlético chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores recuerda revisar el etiquetado haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come como nosotras y ponte saludable pura vitamina con el confinamiento del covid-19 si te encuentras en una situación de violencia y sientes que tu hogar no es seguro recuerda que puedes buscar ayuda tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia a pesar de la pandemia en el instituto coahuilense de las mujeres y en los centros de justicia y empoderamiento seguimos disponibles las 24 horas acércate llama al 911 o bien escribe un mensaje a través de redes sociales mereces sentirte segura estado de coahuila el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos encima a diario trabajamos para ti encima te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de altamira y a coros de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde o puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en avenida 16 de septiembre avenida industrial o mirador villas las 24 horas en Cimas estamos para servirte Cimas mafioso narco cocinero bochona dealer mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada por Coahuila de pie y a la orden tu seguridad es lo más importante nos mantenemos blindados contra la delincuencia nuestra policía estatal coordinados con los diferentes órdenes de gobierno han combatido y enfrentado con valor todos los embates del crimen organizado gracias a las labores Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros en todo México la policía estatal está para cuidarte de pie y a la orden por Coahuila en seguridad fuerte Coahuila es el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar 7 de la mañana con 43 minutos temperatura en piedras negras se ha mantenido los 26 grados celsius 78 grados fahrenheit nosotros continuamos con más información policiaca de lo ocurrido en este fin de semana una intensa movilización por parte de las autoridades luego de que se registró en una institución bancaria que está ubicada en la zona centro se activó la alarma de robo los hechos se presentaron en el banco Santander que está ubicado en el cruce de la calle Matamoros y Zaragoza ya que se reportó un cristalazo los guardias de seguridad privada así como las autoridades que rápidamente pues arribaron ahí al lugar llevaron a cabo una inspección al interior del banco pero se confirmó que no habían robado nada luego de que se retiraron del sitio solo se confirmó pues que no existía novedad estaba todo en su lugar pero lo que solamente resultó con daños fue el vitral que quedó pues completamente destruido esto ocurrió ahí en el banco Santander ubicado en la zona centro 7 de la mañana y 44 minutos y detuvieron a un distribuidor de droga aquí en Piedras Negras este hombre estaba pues distribuyendo algunos narcóticos fue detenido por la policía municipal en la colonia Buenavista Norte esto cuando tenía en su poder varias dosis y Sergio Arturo N. alias El Checo caminaba sobre la calle Yucatán y Alejo González pero al observar a una de las patrullas intentó huir corriendo al darle alcance se le realizó una inspección corporal donde se le encontraron 11 dosis más de metanfetamina y 32 envoltorios con hierba seca y verde con características propias de la marihuana además de dos básculas fue detenido y puesto a disposición del ministerio público esto por el delito de posesión de narcóticos son 7 de la mañana y 45 minutos también en información policiaga pero esta de la ciudad de Igolpas hubo un accidente también un accidente fatal ocurrido este fin de semana ayer justamente una mujer sin vida fue lo que dejó como saldo este accidente en la carretera al Indio se registró sobre la carretera como lo comento al Indio en el condado de Maverick involucró una camioneta y una motocicleta dejando sin vida a una mujer de la que no se dieron a conocer sus generales sus datos pero ella viajaba de acompañante en la moto mientras que el conductor fue trasladado vía aérea a un hospital de San Antonio también se desconoce en qué estado si estaba grave pero ya se encuentra en investigación este accidente por parte de las autoridades de Texas en la carretera al Indio fue que ocurrió este encontronazo entre una motocicleta y una así es 7 de la mañana con 46 minutos pues muy desafortunado también este accidente del lado norteamericano en la carretera al Indio que pues está bajo investigación 7.47 pues le daríamos ahora detalles del pronóstico del tiempo o si usted es de los que pues está puntualmente revisando cómo es que estaría la temperatura que le interesa mucho cómo es que estará la situación del clima en Piedras Negras durante esta semana laboral vamos a conocer detalles del clima 7 de la mañana y 47 minutos en información importante acerca del pronóstico del tiempo iniciamos la semana con ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas por arriba de lo que marca el pronóstico se mantendrá el cielo despejado y aeroso sin posibilidades de lluvia por lo menos hasta ahorita para toda la semana hoy soleado y muy caluroso y la temperatura máxima es de 43 grados pero el índice de calor es aún más alto el viento del sur sureste de 15 a 20 kilómetros con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora para esta noche despejado con una temperatura mínima de 25 grados viento del sureste de 20 a 25 kilómetros y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora para mañana martes la temperatura máxima que se prevé de 42 grados igual soleado y muy caluroso viento del sureste de 20 a 25 kilómetros con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora el martes por la noche parcialmente nublado la mínima es de 24 grados y habrá ráfagas de viento de hasta 42 kilómetros por hora el miércoles soleado y caluroso la temperatura máxima pronosticada es de 39 grados viento del sur sureste de 20 a 25 kilómetros y ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora el miércoles por la noche despejado con una mínima de 24 grados y viento del sureste de 20 a 25 kilómetros con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora el jueves las condiciones iguales soleado y caluroso temperatura máxima de 38 grados viento del sureste de 20 a 25 kilómetros y el jueves por la noche despejado con una mínima de 26 grados lo mismo para el viernes soleado y muy caluroso máxima de 39 grados y el viernes por la noche despejado con una mínima de 26 por lo pronto según lo que marca el pronóstico de protección civil hoy sería el día más caluroso con 43 grados pero pues hay que estar al pendiente del pronóstico del tiempo solamente son cifras le digo porque el índice de calor la sensación térmica es todavía aún más yo creo que unos 45 grados es lo que se estaría sintiendo en piedra negra esta semana así es 7 de la mañana con 49 minutos muy muy caluroso para nuestra frontera norte de Coahuila y sur centro de Texas en información pues nacional le comentamos a usted que hay canales de baja presión hay también entrada de humedad del océano pacífico e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera lo que estarían originando lluvias puntuales fuertes en estados del norte occidente sur y sureste de México prácticamente todo el territorio nacional hay una línea seca que estaría ocasionando rachas fuertes de viento con probabilidades de tolvaneras en regiones del norte principalmente y noreste de nuestro país las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas rachas de viento también y posible caída de granizo se mantiene esta condición aunque un tanto menor pero todavía está contemplada por parte de los pronósticos climatológicos seguiría el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana superando incluso los 40 grados Celsius en estados como Baja California en Sonora no se diga Chihuahua en Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo y Veracruz así es que calor y más calor para nuestro país durante la presente semana laboral aunque todavía se siguen presentando en algunas partes de México temperaturas mínimas de 0 a 5 grados y esto pues es en las zonas montañosas de Chihuahua Durango Estado de México Hidalgo Puebla y Tlaxcala pero por lo demás pues es puro calor sobre todo aquí en nuestra región así que ya sabe las recomendaciones muy importante que tenga precaución sobre todo con los niños con los adultos mayores y también por las mascotas apoyarlos de alguna manera en este clima tan caluroso y pues nosotros también mantenernos bien hidratados para evitar los golpes de calor para evitar trastornos también y que puedan afectar nuestra salud manténgase al pendiente si hay alguna actualización o algún cambio se lo estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales también en nuestros noticieros en efecto muchísimas gracias a las personas que siguen con nosotros en las redes sociales esta mañana en Facebook en particular y que nos dejan mensajes ya tenemos ahí algunos otros para dar lectura y también la participación vía las reacciones nos saluda esta mañana Jorge Sánchez que nos deja un me gusta Brenda Salas también tu hermana nos comparte un me encanta Edgar Humberto Mendoza Aviles también Víctor Mendoza se hace presente en esta mañana el compañero Israel Palacios también está con nosotros acompañándonos desde casita que anda malito de la garganta y un poco de gripa hay que cuidarse también en este en este tiempo hay personas que le sobrevienen asuntos ahí de alergias alergias también es muy importante estar al tanto de esto también pues ya saben los cambios luego estamos aquí dentro en o dentro de casa también con los mini splits a todo lo que da los aires a todo lo que da frío si salimos también es como cuando hace frío no al revés hay que taparse bien la boca para evitar que haya estos choques de temperatura y que luego puedan afectarlos decía Meuela que el sol estaba en ver eso también decían mucho hay que tener mucha precaución con esto siempre hay que traer pues una sombrilla también gorra algo que pueda también exponerlo tanto al sol de preferencia si no es necesario pues que salga pues mejor no lo hagan nos dejan mensajes Edgar Humberto Mendoza buenos días saludos también Jorge Sánchez nos dice bendiciones y feliz principio de semana chamacones y tenemos ahí un mensaje Mario Martínez nos comenta no hay gasolina en gas Santa Fe pregunta que si será en todas he escuchado varios comentarios desde la semana pasada que en las mañanas tienen a veces cerrado pero luego ya a mí me tocó la otra vez ya como a mediodía que ya fui a darme la vuelta otra vez ya estaban abiertos no sé si esté ocurriendo algo ahí con ellos que en la mañana es donde están cerrados pero luego ya en el transcurso del día van abriendo si como que hay detalles ahí con el abastecimiento no hay un problema mayor o sea si están abriendo si están funcionando pero si hay días en los que tarda un poco más como le dices tú en la mañana casi siempre están los conitos en la entrada y no hay posibilidad y después ya empiezan a funcionar pero vamos a revisar el asunto porque si hay varios comentarios ya que dan a conocer que en las dos digamos sucursales de Santa Fe es que se está presentando la misma situación así es al menos bueno me tocó también en una y otra y luego ya no quise dar otra vuelta entonces me esperé cuando dije bueno déjame voy a ver si ya está abierto ya estaba abierto era como a mediodía pero le estaremos verificando esa información también en este lunes son las 7 de la mañana y 54 minutos así si usted tiene algún comentario algún reporte que hacer puede hacernoslo llegar a través de nuestra caja de comentarios aquí en la transmisión en vivo o si quiere que sea de manera anónima y a través de nuestro inbox o el whatsapp es el 878-122-5428 ahí hasta nos puede enviar mensajes de audio también videos o también fotografías si usted tiene algún reporte que realice en efecto 7 de la mañana con 55 minutos nos adentramos en la noticia local hay un proyecto para contar con una fuente alterna de agua ante la situación de sequía intensa que se vive en el norte del país esto ha afectado los recursos naturales y piedras negras no ha sido la excepción por esto se implementan acciones para concientizar sobre el cuidado del agua si más trabaja en la generación de un anteproyecto en el que se puedan generar fuentes alternas por ejemplo pozos como medida a mediano y largo plazo por ahora se contrató un geólogo para establecer uno en elegido el moral Guillermo Ruiz gerente de la paramunicipal detalló que la fuente principal de piedras negras es el río bravo y de acuerdo con la con agua hay suficiente abastecimiento por lo menos para los próximos ocho a diez años conforme a la capacidad que se tiene en la presa de la amistad veíamos esta posible oportunidad de poder tener una segunda fuente de asesoramiento de agua potable aquí en nuestra ciudad en pláticas con la con agua en pláticas con sila ellos nos han externado que aquí en piedras negras por lo pronto en los próximos a un corto mediano plazo más de ocho diez años piedras negras con la capacidad que tiene la presa de la amistad tenemos la capacidad para poder abastecer de agua a piedras negras de uso doméstico y bueno pues son pláticas que hemos tenido con ellos y si platicamos también la posibilidad de tener una segunda fuente de asesimiento lo hemos platicado con la alcaldesa Lencionorma Treviño quien también siempre nos ha instruido que generemos este tipo de proyectos son proyectos pues que no se son a mediano largo plazo que primero se tiene que generar un proyecto de escritorio después un proyecto ejecutivo y bueno son varios procesos que son desde generar un proyecto que cuesta arriba de 3 millones de pesos cuando quieres crear un proyecto ya bien fundamentado y bien hecho para poder empezar a bajar los recursos hemos estado buscando programas como PRODER para poder entrar en los próximos años a través de PRODER se generan proyectos actualmente se está llevando un proyecto bueno se llevó de la línea de red de drenaje de aquí de de piedras negras y fue a través de PRODER como se generó este proyecto estamos buscando la oportunidad para que el próximo año podamos tener nosotros como CIMAS un anteproyecto para después por medio de PRODER poder participar en algún proyecto en una segunda fuente travescimiento ¿cómo sería esto? ahorita estamos viendo la posibilidad de hacer un pozo para abastecer al ejido el moral hay que cuidar el agua mucho recuerde siempre siempre recuerde o reviva aquellos momentos por ejemplo en el de la nevada que no teníamos agua para que de verdad tomemos conciencia ya aquí en pues nuestro vecino estado está faltando entonces hay que nosotros tomar conciencia de esto y cuidarla mucho aunque tenemos el río Bravo y que diga que si hay abastecimiento pues 8 o 10 años es muy poco tiempo es muy poco tiempo hay que tener cuidado también con esto de los recursos naturales y cuidar efectivamente el uso diario que tenemos del vital líquido 7 de la mañana con 58 minutos en otro tema se sigue trabajando en Coahuila para mantener los indicadores de seguridad aunque Coahuila se considera uno de los estados que actualmente destaca por mantener los más altos índices de seguridad en comparación con otros estados de la República Mexicana pues se sigue haciendo trabajo policial presencial estratégico desplegado a lo largo de todo el territorio de Coahuila y también blindaje que se ha implementado en los límites con otras entidades colindantes como Nuevo León y Tamaulipas Sonia Villarreal secretaria de seguridad pública en nuestro estado destacó que se ha reforzado la cuestión de los filtros en colindancia con Nuevo León como lo es en la localidad de Hidalgo Juárez Candela también y en el sur el que también conlleva con la carretera Zacatecas manifestando que estos son puntos permanentes y ya no se moverán sumando a los operativos que se implementan en el tema migratorio los que se han ido incrementando durante los últimos meses acerca de los temas que se tocaron durante la reunión semanal de seguridad la secretaria indicó que dentro de los indicadores reflejó a la baja el delito de robo a casa habitación también a negocios y asalto a transeúntes además se acordó pues tener un operativo en las paqueterías sobre el reciente enfrentamiento suscitado en Hidalgo pues no se contó con ningún elemento lesionado en el cual afortunadamente no tuvimos ningún elemento lesionado hay unos carros asegurados que yo creo que eso tendrá que la fiscalía darles mayor detalle y no tenemos ninguna persona detenida ¿qué le puede decir a la ciudadanía sobre estos enfrentamientos y sobre la seguridad? nosotros seguiremos defendiendo el territorio coahuilense esa es la instrucción del gobernador Miguel Riquelme continuar trabajando para que los indicadores de seguridad continúen dando buenos resultados sin embargo pues sabemos que hay eventos en los cuales la policía tiene que actuar sobre todo en los límites con algunos estados como es el de Nuevo León o como es el de Zacatecas que continuamos ahí con filtros y precisamente ellos son los que nos han ayudado a mantener el estado seguro nosotros no moveremos ni el filtro de Hidalgo ni tampoco la seguridad que hay en otros municipios como Juárez como Candela o como el sur del estado que estamos allá que colinda con Zacatecas ¿el tema de las brechas las vigilancias de los operativos se mantienen se refuerzan? si nosotros continuamos con los operativos personas pensaban que con el tema de migrantes íbamos a bajar la guardia con los operativos en las brechas no al contrario se van a incrementar de mensajes y whatsapp 8781-225428 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son con el confinamiento provocado por el COVID-19 puede haber incrementado la violencia dentro del hogar tú eres parte del problema cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente cuando ejerces violencia sexual cuando la manipulas o controlas su patrimonio o eres parte de la solución cuando controlas tus emociones cuando buscas ayuda especializada cero tolerancia a la violencia contra las mujeres estado de coahuila el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdenos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar 8 de la mañana con 3 minutos en más información de nuestra frontera una de las situaciones que ha identificado la autoridad al momento de realizar alguna detención de personas que cometen delitos por ejemplo el robo violencia familiar o violencias a las mujeres en muchas de las ocasiones lo han realizado o han cometido estos delitos bajo los influjos de estupefacientes el más famoso aquí en Piedras Negras el Cristal por lo que el municipio realiza una propuesta para implementar una campaña de prevención hacia la droga que de acuerdo a los expertos pues es muy adictiva es sino que la más peligrosa dejando severos daños en quien la consume además de generar cambios de conductas lo anterior lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Sione Villarreal detalló que las corporaciones a su cargo se van a unir en este movimiento que consiste en difundir todos los prejuicios que genera este estupefaciente e información que se va a compartir con toda la comunidad El municipio su presidenta municipal la licenciada Norma Treviño hará una propuesta en las próximas dos semanas más o menos dos o tres semanas de lo que es una campaña contra el consumo del cristal que significa pues darles información a la ciudadanía de Piedras Negras tanto a los jóvenes a los padres de familia a las personas en general de cuáles son las consecuencias que trae este consumo es una droga sumamente adictiva y que bueno pues que vemos que en tanto los delitos como el robo o en algunos casos de violencia familiar o violencia hacia las mujeres precisamente son personas que consumen cristal entonces es una droga muy adictiva y es una droga que también trae muchas consecuencias negativas entonces se tendrá por parte de la presidenta municipal una propuesta que a esa propuesta nos uniremos todos tanto la Secretaría de Seguridad Pública como las demás corporaciones así lo manifestaron el día de hoy y esperemos la propuesta por parte del municipio 8 de la mañana ya con 5 minutos en otro tema muy importante para aquellos emprendedores quienes están deseando pues arrancar con un negocio están invitándolos a aprovechar lo que son microcréditos la Dirección de Desarrollo Económico Municipal mantiene lo que es abierta la convocatoria sigue invitando a todos aquellos emprendedores o ya perdón o ya pequeños este comerciantes interesados en hacer crecer su negocio a que aprovechen los microcréditos que otorga el municipio de Piedras Negras el director René Ramírez recordó que pues se cuenta con una bolsa de 14 millones de pesos destinados a apoyar a 500 proyectos mediante el programa de la banca afirme detalló que a la fecha son 50 los interesados que han emitido su solicitud quienes se encuentran en revisión a fin de analizar si cumplen con los requisitos siendo que se pueden prestar hasta 15 mil pesos además se cuenta con la modalidad de los créditos grupales desde el mismo proyecto los millones que son la aportación que son cuatro y se convierten en casi 14 millones que son casi 500 créditos que se van a otorgar durante este año y que pues bueno pues lo que nos ha pedido la presidenta de la licencia norma es que empecemos ya a hacer la convocatoria a invitar a las personas que necesiten de este apoyo para impulsar sus negocios o quienes traigan un proyecto y lo que estamos haciendo es recibiendo ya solicitudes estamos recibiendo solicitudes de acuerdo a las necesidades de cada comerciante es decir de lo que el monto que necesite si cumple con las condiciones con las características que solicitan recuerden que Afirme quien se está prestando el dinero nosotros estamos pagando el interés nada más el compromiso es con Afirme es una banca comercial es un banco que quiso entrar al proyecto junto con el municipio de Piedras Negras y de esa manera pues bueno que se vayan acercando a la dirección de desarrollo económico o al mismo banco Afirme también para dejar sus datos y obviamente no están en condiciones de tener un crédito ¿cuántos requisitos tienen? ahorita se han acercado alrededor de 50 50 personas obviamente todavía no sabemos si van a cumplir o no con los requisitos hasta donde vemos si cumplen o sea si tienen posibilidades sobre su solvencia y el pago que va a realizar son créditos recuerden desde 25 mil pesos hasta 200 mil pesos ¿la mayoría o el grueso es este apoyo de Grupal? ¿no? hay otra parte que es de Grupal que se está dando entre mujeres con sus mujeres grupos de 10 personas esos son pequeños empiezan con 3 mil pesos y de esa manera pues se organizan y es como un fondo revolvente que tienen ellas para un negocio autoemplearse o un comercio que quieran establecer 8 con 8 conmemoraron también el día mundial del medio ambiente que fue ayer como parte de las acciones encaminadas al cuidado del ecosistema y la naturaleza para contrarrestar los cambios del cambio climático que están afectando a todo el mundo se realizó una campaña Ponte Verde que consistió en el intercambio de plástico PET por un arbolito con lo que se apoya a la limpieza de la ciudad retirando todas estas botellas que aparte pues dan mala imagen y ocasionan serios problemas además de que con el arbolito que le canjearon pues con eso se avanza en el programa de reforestación Norma Treviño la presidenta municipal indicó que las acciones emprendidas se realizaron dentro del marco del Día Internacional del Medio Ambiente resaltando que desde que inició su administración se desarrollan labores a favor de la naturaleza Agradezco el apoyo de cada uno de ustedes a esta campaña de reforestación Ponte Verde con entrega de arbolitos de la variedad de encinos a quienes nos los entregaron este material de plástico PET muchas gracias para hacer el cambio que si no se no se le da la disposición final adecuada significa un daño severo para el planeta entonces ese es ese es un ganar ganar con este intercambio que se hace con el PET que está tirado en la ciudad gracias a quienes contribuyen al cuidado de nuestro medio ambiente con pequeñas acciones con eso lo vamos sumando como municipio seguiremos haciendo un gran equipo con la comunidad de Piedras Negras escuelas y empresas con programas de concentrización de limpieza y como patio limpio que hoy se lleva a cabo en la colonia Vistahermosa instalando una tolva para la recolección de cacharros lo llevas cada sábado ¿verdad Juan? en diferentes colores este exitoso programa se implementó desde el primer sábado como lo le preguntaba ahorita al licenciado en esta administración y a la fecha hemos llevado 20 jornadas sabatinas como lo comenta en apoyo con el club ecológico Green Tech Osos son ya las 8 de la mañana con 10 minutos siguiendo con la información recordemos que el pasado fin de semana también se llevó a cabo en nuestra frontera lo que fue el Biker Fest desafortunadamente bueno yo en lo personal no pude ir este Roxy creo que tampoco acá el compañero Ronnie al parecer si Violeta no sé tampoco ella tenía planeado ir pero pues no esperemos que usted si haya podido disfrutar el compañero Ricardo bueno nos tiene detalles de este evento justamente que se retoma después de dos años que pues ya no se realizaba buenos días Ricardo que tal Rubén muy buenos días te saludo en esta mañana de lunes inicio de semana para darte a conocer esta información muy importante y sobre todo pues muy alentadora para todos los que pues son amantes de los eventos masivos porque bueno pues como bien lo señala tras dos años de ausencia debido a la pandemia que tuvieron que haberse suspendido muchos eventos que se realizaban allá al aire al aire libre o en salones privados bueno pues esto prácticamente en eso prueba de ello fue el Biker Fest 2019 2022 el 2019 no hubo pero este 2022 nuevamente se retoma esta importante actividad donde bueno pues fueron cerca de mil motociclistas los que estuvieron aquí en la ciudad esta actividad pues se tenía programada para realizarse viernes sábado y domingo domingo ya era prácticamente la clausura y desearles pues un feliz viaje a todos aquellos que iban de regreso pero muchos motociclistas pues aprovecharon y llegaron desde el jueves por ahí podemos observar algunas motociclistas y sobre todo estas personas que estuvieron desde ese día que te menciono posicionados en el paseo del río con el rompehielos luego pues ya el viernes fue lo que es la inscripción al evento el cual costó de 300 pesos con lo cual se daba el parche el derecho a la rifa y también la playera conmemorativa hubo varias bandas de rock que estuvieron tocando hubo esta rifa de esta motocicleta Harley Edison y en fin un gran ambiente que se vivió con estos más de mil caballos de acero que estuvieron aquí rugiendo en Piedra Meras y sobre todo la comunidad que asistió y pues disfrutó de este tipo de eventos que ya hacían mucha falta aquí en la ciudad el volver a socializar y prueba de ello y bueno pues aquí está nuevamente la edición 2022 del Biker Fest el cual pues fue todo un éxito total si se vio Ricardo que tal buenos días si se vio mucha la asistencia un evento sobre todo importante porque fue familiar se veía ahí también la presencia de muchos niños emocionados con las motocicletas con los puestos de comida también sobre todo los puestos locales que también fueron un gran gran apoyo para todos los negocios pequeños negocios de aquí de nuestra frontera y pues como decimos la asistencia también de funcionarios que estuvieron compartiendo ahí de familias enteras que se dieron cita al paseo del río y que disfrutaron de este fin de semana y de la música de las acrobacias de todo en el biker fest están rotando muy buenos días como bien lo señalan es un punto muy importante que reactiva la economía de la ciudad con este tipo de eventos porque bueno es un ganar ganar llega el turismo y bueno pues crece también la demanda en la ocupación apelera los restaurantes los distintos servicios que se están pues ofertando aquí en la ciudad y desde luego pues crece también la demanda por el empleo este es uno de los puntos importantes de los cuales bueno pues está apostando nuestra administración para que crezca este tipo pues en esta área que es muy importante para todos los sectores y este punto también que mencionas lo que fueron los estontes también estuvieron realizando sus acrobacias lo cual bueno pues fue del agrado de todos pero los chiquitines fueron los que estuvieron más emocionados al ver estas pues acrobacias que realizan estos acróbatas que vienen allá desde el estado de Jalisco y sobre todo pues hay que hacer mención que siempre cuando se necesita de la labor social los motociclistas todos los clubes de motos pues siempre están pues a la orden siempre responden sin necesidad de que se les invite ellos son los primeros que están ahí respondiendo así que bueno pues enhorabuena para ellos como bien señala ¿no? todo lo que hace bien pues se gratifica y ahí vemos la buena respuesta que tuvieron a este evento de los motociclistas que siempre bueno están a la orden cuando ellos se les requieren así es Ricardo pues muchísimas gracias por los detalles enhorabuena para todos los que pudieron asistir para los funcionarios para la administración municipal todos los que vinieron de distintos puntos ¿de dónde se habló que hubo digamos foráneos? mira vinieron de los que yo supe obviamente de aquí del estado de municipios como de Correón como de Monclova vinieron de Reynosa obviamente del estado de Nuevo León también vinieron pero sobre todo bueno pues viendo la cercenía que tiene con Estados Unidos obviamente no podían faltar nuestros vecinos aquí de Eagle Pass de San Antonio y de algunas otras entidades por ahí cercanas pues como es San Ángelo como lo es la Pride así que también nuestros vecinos estadounidenses pues por aquí dándose cita sabemos que en Estados Unidos es mucho el gusto que hay hacia las motos y bueno pues prácticamente este evento ya es internacional con toda la pues unión estadounidense que acostumbra venir a este tipo de eventos pues muchísimas gracias Ricardo por el reporte y pues esperemos que se sigan así dando más eventos aquí en Piedras Negras ya con la recuperación económica y también ya saliendo de esta crisis sanitaria que tengas un excelente inicio de semana muy buenos días igualmente que tengan buen inicio de semana muchísimas gracias Ricardo bueno ahí por la información del Biker Fest que por acá Ronnie me estaba platicando que sigue en Saltillo creo que va a haber Biker Fest también en Saltillo y como que se están animando otros municipios al ver la respuesta que se está teniendo que bueno de verdad que tomen esto porque pues a lo mejor hay gente que se quedó allá con las ganas de decir quiero quiero ir sí pues sí lamentablemente no pudimos nosotros asistir yo tuve ahí eventos familiares entonces bien pero qué emoción de verdad ya después de de dos años hasta Ricardo se le fue ahí el año también 2019 ha sido el último año que se había realizado el evento 20 y 21 pues no hubo y ya está de regreso esperemos que así todas las celebraciones que también se tenían o tenemos de festejo aquí en Piedras Negras el próximo pues que a lo mejor es el festejo del aniversario de nuestra ciudad esperemos que también se pueda hacer un evento familiar el de independencia el grito de independencia también el festival del Nacho que regresen todos los festivales que pues durante estos dos años no tuvimos son las 8 de la mañana con 17 minutos en más información de nuestra localidad está buscando mantener la Casa Inca psicólogos permanentes ante los episodios tan difíciles por los que atraviesan los menores migrantes en su camino para buscar llegar hacia los Estados Unidos de manera ilegal el albergue especializado en entender a los menores Casa Inca busca mantener de manera permanente un psicólogo que les brinde apoyo emocional Rafael Martínez es el encargado precisó que entre las tantas historias que ha conocido se encuentran esas donde los jóvenes se enfrentan al fallecimiento de algún familiar que los acompaña en el trayecto y por esta razón ellos quedan pues muy lastimados al sentir impotencia de no haber podido hacer nada por ellos a pesar de los hechos que se presentan y que pues a veces ellos no cuentan con ningún apoyo porque van transitando solos porque van en medio del monte de lugares donde no están habitados y pues ellos no tienen como apoyar el encargado del albergue detalló que cuentan con la ayuda de médicos sin fronteras y también del DIF estos acuden con el personal especializado cada que se requiere pero se busca que se cuente con su propio grupo de especialistas para poderle dar seguimiento a los casos solamente sabemos que así pasa cuando no se cuenta con las condiciones de salud para o la fortaleza para poder llegar a los Estados Unidos de manera ilegal que fue lo que le pasó a estas personas al parecer una de ellas tenía diabetes y la otra tuvo complicaciones de deshidratación entonces te digo son situaciones muy fuertes que viven los jóvenes al intentar cruzar pero cuando pasan esas situaciones pues siempre tenemos el apoyo de las autoridades quienes nos mandan psicólogos para que los apoyen psicológicamente a los jóvenes y de esa manera pues lleven su duelo llegan a raíz de esto aquí llegan estos jóvenes un poco digamos sorprendidos un poco pues con ese hecho de haber visto esa situación sí, sí son situaciones encontradas que tienen que ellos la mayoría de ellos menciona que a lo mejor pudieron haber hecho más por su familiar verdad de haber ido más pronto a buscar la ayuda y esas situaciones pero pues desafortunadamente estas cosas están pasando entre el monte que cuando cuando al momento de que se ponen mal sus familiares pues no hay ni para dónde correr ni para dónde pedir ayuda ni a quién pedirle ayuda verdad este entonces pues ellos piensan que a lo mejor pudieron haber hecho más por su familiar o que a lo mejor en su momento pudieron haber corrido a buscar ayuda y eso y es lo que es lo que de alguna manera les afecta a ellos psicológicamente verdad y tenemos por ahí pues el apoyo de tanto de de Médicos Sin Fronteras al número 01800 que hablamos para pedir apoyo psicológico para los jóvenes así como así como la gente de Dico Agüila que nos manda la psicóloga y este y ahorita estamos actualmente debido a esas situaciones estamos gestionando también la contratación de un psicólogo para que nos apoye aquí en en Casa Inca verdad cientos de mensajes y Whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son nuestra obligación es mirar al futuro imaginar el futuro de México definir el futuro de México hacer el futuro de México para eso estamos aquí nuestro camino es claro el futuro es naranja el futuro es Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos en sí más a diario trabajamos para ti porque tengas agua de calidad a diario limpia y pura y pueda llegar hasta tu hogar 073 es el número a marcar para fugas un reporte que tú quieres realizar en sí más a diario trabajamos para ti vamos juntos por el agua sí más que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN en las noticias de los cinco manantiales de los cinco manantiales 8 con 23 minutos información de los cinco manantiales se mantienen operativos de vigilancia en toda la región derivado de los hechos violentos que se registraron la semana pasada en el municipio de Zaragoza en donde se registró este feminicidio autoridades municipales y estatales están al pendiente y mantienen operativos esto se realiza para seguir brindando paz tranquilidad y seguridad a la ciudadanía además de continuar con investigaciones por delitos de robo y la venta de sustancias ilícitas en la región los despliegues policíacos se realizan en el área urbana y rural por ejemplo los ranchos las brechas y caminos ejidales de todos los municipios que integran la región de los cinco manantiales 8 de la mañana con 23 minutos y siguen llevando lo que es el programa Amigo Bombero a planteles educativos ahora fueron a un jardín de niños de Nava los elementos de bomberos y protección civil del municipio de Nava llevaron a cabo este programa Amigo Bombero el que consiste en presentar pues los trabajos maniobras que realizan los apagofuegos en su jornada diaria y fue en el jardín de niños Cuauhtémoc donde presentaron los pequeños pues esta labor de servicio todos los detalles de lo que hacen durante el día y la noche que trabajan para pues salvaguardar la integridad de las familias de los ciudadanos en general y también platicaron acerca de los valores fomentar pues la cultura de la prevención en los pequeñitos además de hacer énfasis en el tema de accidentes domésticos y la manera como pueden evitarlo los pequeñitos este programa continuará a lo largo del año visitando diferentes planteles educativos del área urbana y también rural de ahí del municipio de Nava, Coahuila como lo comentó Armando Vital al frente del proyecto quien agradeció al personal docente por las facilidades que están andando para llevar esta plática también a la alcaldesa Pili Valenzuela por apoyar esta difusión de información importante para todos y en Allende concluyeron talleres y cursos en la Casa de la Cultura con una agradable convivencia y entrega de reconocimientos a los niños concluyeron estos talleres que estuvieron por espacio de tres meses marzo, abril y mayo se llevaron a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura esta ceremonia fue presidida por el alcalde Pepe Díaz y su esposa Laura Saldívar gracias al aprendizaje adquirido en los talleres de pintura y cartonería las niñas y los niños plasmaron mucho de su imaginación para pintar y decorar artísticamente 12 tambos para el depósito de basura como una aportación al programa Allende Limpio los depósitos decorados merecieron las felicitaciones la admiración y el aplauso de las autoridades resultando lo aprendido en los talleres de pintura y cartonería que fueron impartidos por el DIF en los centros comunitarios el presidente Pepe Díaz felicitó a los niños y desde luego a la maestra del curso Mónica Rodríguez por haber participado por hacer participe la niñez de contribuir de esta manera a la campaña de limpieza los recipientes van a ser colocados para su uso en las próximas fiestas del 196 aniversario de la fundación del municipio de Allende en la explanada de la plaza principal donde se desarrollará un evento masivo con un programa artístico musical el alcalde su esposa los regidores y funcionarios de la administración creciendo juntos dieron las gracias a todos los niños y niñas por el obsequio y como premio a su esfuerzo les ofrecieron un refrigerio además de disfrutar de una función de cine en el teatro de la Casa de la Cultura 8 de la mañana con 26 minutos en temas no tan agradables también de la nota policíaca en los 5 manantiales un trailero se salió del camino esto para evitar un encontronazo algo peor una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades en la carretera federal número 57 en el tramo consistente entre Nava y Piedras Negras los hechos ocurrieron en la curva frente a Carbon 2 en donde el trailer de la empresa de transportes Odel se salió del camino según declaró el conductor de quien no pasaron los generales pues una camioneta le cerró el camino lo que hubiera provocado que invadiera el carril contrario a ello pues se impactaría de frente contra un vehículo por lo que decidió volantear y salirse del camino hacia su lado izquierdo afortunadamente solo se reportaron daños materiales y no hubo ninguna persona lesionada en este percance son las 8 de la mañana con 27 minutos en información nacional le comentábamos también este lamentable hecho ocurrido en Guaymas desde los titulares esta terrible tragedia que anotó una familia ocurrió cuando una lancha en la que viajaban se volcó en el puerto de Guaymas al sur de Sonora en los hechos 7 personas perdieron la vida mientras que un bebé de apenas un año permanece en calidad desaparecido es buscado por elementos de la Secretaría de Marina de la Armada de México y bomberos en aguas del mar de Cortés de acuerdo a la versión de testigos los hechos ocurrieron la tarde del domingo en la costa al sur del puerto de Guaymas frente al parque industrial pesquero Rodolfo Sánchez Taboada en una zona que es más conocida como el paraje viejo cuando los miembros de esta misma familia paseaban en esta pequeña embarcación que se volcó debido a la velocidad y también al fuerte oleaje entre las 7 víctimas mortales hay al menos una mujer elementos de rescate acuático del cuerpo de bomberos voluntarios de Guaymas con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Marina Armada de México continúan con la búsqueda del pequeñito 11 personas fueron rescatadas con vida y recibieron atención médica 18 viajaban en esta pequeña embarcación lamentable también este accidente en la nota nacional 8 de la mañana con 28 minutos a punto de irnos pues también hubo elecciones en nuestro país el pasado domingo hubo elecciones por ejemplo en Quintana Roo y en Oaxaca y el virtual ganador parece estar siendo el partido Morena en las distintas contiendas Marilena Lezama Espinosa de la alianza encabezada por Morena arrasó prácticamente en Quintana Roo de acuerdo con el conteo rápido su porcentaje de votación se ubica en el 55.3% y pues ahora sí que ya casi innegable que haya perdido esta elección Laura Fernández Piña de la alianza PAN-PRD obtendría entre el 15.1% y el 17.7% de los votos sería para José Luis Pech de Movimiento Ciudadano es lo que ha ido destacando en Oaxaca pues lo mismo Salomón Jara Cruz obtendría el 58.0% y el 61.4% de los sufragios muy por arriba de Alejandro Avilés Álvarez a quien se quedaría en el 24.3% pues la verdad que ha destacado en estos estados por ejemplo lo que es Morena ha ido a la cabeza notoriamente ahí es así es le estamos presentando también esta imagen son son cuatro cuatro los triunfos de Morena ganó cuatro de seis gubernaturas dos fueron las que pudieron retubirse por la oposición Aguascalientes y Durango pero ahí están los ganadores Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas son de Morena Aguascalientes es del PAN y Durango del PRI en cuanto a los incidentes sumaron 30 denuncias por diversos delitos electorales en Oaxaca hubo quema de boletas ante la falta de atención por pues ya sabemos que ya ocurrió este siniestro de Agata entonces pues por eso se dio también esta situación en Durango están reportados como desaparecidos cuatro morenistas y en Quintana Roo el PAN y el PRD denunciaron compra de votos vía códigos QR estos fueron los incidentes que se registraron ayer durante el domingo de elecciones en estos estados de nuestra república Durango si sería de los que haría la diferencia en cuanto a los resultados el PRI estaría a la cabeza con una alianza que lleva PAN, PRI y PRD pues elecciones de este fin de semana que estarían ya concretándose en este inicio de la semana laboral ayer también estaban circulando que el INE había desactivado su página en Twitter ayer estaban yo lo vi como en unos dos posts hicieron un screenshot de su cuenta de Twitter y que decía esta cuenta no existe del INE ayer no sé si haya sido el real o si haya sido algún fake pero eso es lo que estaba también trascendiendo ayer 8 de la mañana con 31 minutos pues esa es la información gracias por acompañarnos durante esta emisión del lunes 6 de junio nosotros ya nos estaríamos despidiendo agradeciendo lo que se haya quedado con nosotros claro nos estaríamos quedando con varias noticias también de deportes y espectáculos ya sabe que Shakira estuvo predominando el fin de semana en las noticias y Nodal pero encuentra toda esta información en las diferentes plataformas de GMN 8 con 32 minutos temperatura en Piedras Negras en los 27 grados Celsius 80 grados Fahrenheit que tenga un bendecido inicio de semana aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila 104.3 FM 95.9 FM